hola pinifans hola hacía la primera después Nelly también Lidia patitas bueno que hay un montón de gente hola 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 oh cuanta gente si que estamos aquí en directo un poco raro porque si estoy haciendo directo lunes porque ayer no pude que vine de la playa muy tarde y dije pues nada pues lo haré mañana así que aquí estoy aquí estoy vamos a limpiar esto vamos a dejarlo aquí ahí ya está a ver por ahí holi hola chicos hoy vamos a hacer el emoji game si exactamente el emoji game así que bueno ahora estoy en Bloxburg así que voy a abrir el servidor así que entrar a Bloxburg y prepararos que lo voy a abrir venga 3,2,1 uy porque vamos a hacer emoji game o sea estaremos jugando y así de repente cuando me apetezca haré un emoji game que yo os diré un emoji y pues lo tendréis que buscar y pues quien lo ponga primero le acepto la soli así que tengo ganas tengo ganas vamos a encender las luces de mi piscina por ahí ya se van metiendo bueno nos quedan 47 espacios así que no hay que de qué preocuparse así que holi así que venga para los que habéis llegado prontito os voy a hacer un emoji game por llegar pronto muy bien así que venga prepararos prepararos el tecladito que mejor que estéis en tablet o móvil para que tengáis emojis así que voy a buscar un emoji y os lo digo vale y lo tenéis que buscar y ponerlo así que miraste tenéis que poner en el chat el pollito que sale del huevo el pollito ese que está saliendo del huevo blanquito ahí medio roto venga quien lo pondrá primero que os acepto la soli hoy va de verdad hoy os acepto la soli así que vamos a ver eh por ahí ya lo he puesto Sandra 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 ha sido Sandra Sandra Ceci carita feliz después ha sido Milberli y después Mr. Willow así que a ver si Sandra y no sé qué más y una carita feliz contesta Sandra ha sido la primera a ver si Sandra aparece Pablo lo puse yo bueno ponéis todos que lo habéis puesto vosotros pero eso pasa yo una vez estaba viendo un estreno bueno estaba con un estreno y estaba viéndolo en dos dispositivos a la vez no sé por qué y lo que pasa es que yo escribía una cosa en el ordenador y yo veía como que salía tiempo después en el iPad sabes que no sale a la exacta vez y por eso como escribís tan rápido hay gente que escribe antes que tú entonces pero pone que que sale ha sido la primera yo sí tú Sandra tú así que ponme tu usuario que te busco otra please sí voy a hacer muchas más vamos a hacer un montón de rondas más de estas así que por aquí os vais uniendo así que a ver Sandra Sandra ¿dónde está? si ha dicho algo yo no lo he visto por ciega decírmelo por favor Sandra vale Sandra ha dicho que sí que está ahí vale vale ahí la tengo Lucía ah no Lucinas MSH vale vamos a buscarla Lucía Lucía ah no Lucina Lucina esperad a ver Lucinas MSH Lucinas MSH a ver ay no jugadores vale creo que es sí esta chica eres tú Lucina creo que sí bueno tú dime si eres esta chica a ver ay que le baje a ver sí sí que es ella vale aceptada una tenemos la primera oh vey qué bonito así que oh por aquí oh dios mío mi bebé mi bebé es mi bebé ven bebé ay que le pasa ay que la mato es mi bebé siempre tengo gemelas por ahí qué bueno que me encanta oh my god mi bebé sale volando ven bebé ven bebé ven aquí mi bebé aquí aquí mira es igual es igual que yo así que Paula no me aparece para que me una pues mira salte de Bloxburg del servidor que estés y vuelva a entrar porque a lo mejor es que no se te ha reiniciado que lo he cambiado así que creo que con eso sí que te funcionará holi holi a todos así que haz fiesta haré fiesta ahora ahora hago fiesta para que tengáis permisos es verdad me voy a esperar porque creo que está entrando gente ahora vamos a ver si están entrando venga me espero un pelín a ver si alguien más sí mira por aquí oh qué bonito vestido así que vamos a hacer fiesta para que podáis hacer lo que queráis en mi casa que gracias a una pinifan que me dio la idea de poner las palmeritas que quedaron súper bien pero es que lo leí después cuando terminé el tutorial entonces pues no lo pude hacer en vídeo así que por aquí tenéis que habéis puesto algunas así que emoji game queréis otro otro emoji ay wey que me cierran esto ah vamos a ponernos por aquí dónde ah 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 no ya me la han quitado wey qué triste qué triste aquí tenemos nuestra amiga del hashtag lo siento mesa así que venga otro sí vale voy a buscar un emoji bien difícil aunque no sé cómo lo encontráis tan rápido es que yo no lo entiendo os habéis estado memorizando los emojis eh pues pues podría ser podría ser venga a ver vale vale este es difícil un diamante de color azul o sea un diamante no como un rombo sino es un diamante como con la forma de un diamante así azulito cristal ahí estamos eh mira vela mira vela espérate mira vela estoy chidescu mira vela has sido tú la primera pero my god qué rápido todos habéis puesto ahí muy bien pero sí que hay algunos que habéis puesto el rombo yo sabía así que mira mira vela sí mi user es gabriela ah ya sé quién es gabriela vale vamos a buscarla pero no os preocupéis que aún lo voy a hacer un montón de veces más así que vamos a buscarla a ver gabriela gabriela y numeritos 280311 280311 vamos a ver si es que he puesto bien los números sí grupo oficial Paula P vale sí que eres tu amiga o no si no sí vale creo que sí a ver si me dice algo por ahí a ver sí creo que sí que sí bueno yo creo vamos yo creo que sí así que lo voy a aceptar aquí tenemos a ella a gabriela bien bien también llevas brackets jeje oh my god oh my god oye aquí como alguno tenga el virus vamos muy mal vamos muy mal distancia de 2 metros vale vamos a respetar las distancias vale sí yo me alejo así que pero bueno me temo que aquí no así que ir con cuidado chicos por favor no hagáis reuniones muy grandes porque a lo mejor hay alguien que tiene el virus y qué pasa que contagia eso my god no no así que a ver y por ahí he visto en las noticias que en México hay un huracán espero que estéis todos bien estáis todos bien chicos mis fans mexicanos que o sea me veis más de México que de España así que muchos saluditos espero que estéis bien ¿estáis bien? bueno por ahí me seguís pidiendo otro emoji ¿otro emoji? sí sí es verdad sí hay un huracán es muy horrible yo soy de México estáis bien ¿no? bueno estar en casita sin salir bueno yo no sé la verdad que hay que hacer en un huracán pero bueno que estaréis ¿estáis bien? sí por ahí me decís que sí que estáis bien vale me alegro chicos porque a mí me da mucho miedo me da mucho miedo así que venga otra ronda venga vamos uy cuánta gente chao chao el coronavirus lo veo yo por aquí venga voy a buscar uno otro más pero yo no sé cómo lo encontré está rápido yo soy una lenta para buscar emojis vale mira ahora vamos a poner venga voy a coger uno bien difícil este es súper complicado espérate que lo busque ya tengo uno en mi cabeza vale aquí lo tengo tenéis que poner la bandera de Japón este es muy difícil si no sabéis cuál es la bandera de Japón ese es el problema sí que a veces se saben las banderas yo me sé muy poquitas la verdad así que venga a ver voy a estar ahí buscando es que claro hay tantas banderas ay ay pero me sale negra esa ay ahí la han puesto bueno a ver eso es de Japón bueno sí sí que es la bandera de Japón sí que princesa y princesa sí sí princesa princesa sí tú princesa estás ahí porque yo había yo había dicho bueno ya habían visto la bandera entera pero hay como dos banderitas así que princesa estás ahí fui yo no vale para uno bueno a mí me sale que fue princesa a ver a salir a los bien no a ver fue a mí me sale princesa y princesa estás ahí amiga ah sí está ahí está ahí está ahí vale venga un nombre más fácil nombre más fácil sí vamos a buscarla por aquí reina barra baja así creo creo reina creo que es esta creo que es esta chica ay no lo sé no lo sé porque como hay aquí un montón de creo que eres tu amiga la primera o sea de esta ¿no? esa vale vale ay pero no bueno te mando solicitud te mando sorry bien así que oh dios mío cuánta people cuánta people así que pero yo lo puse es que creo que yo una vez os lo vuelvo a decir para los que habréis llegado ahora que cuando tú escribes algo como que aparece como que tiene que cargar entonces hay veces que los demás escriben antes entonces por eso a mí me salen otras personas antes pero es como que siempre te sale tu comentario primero no sé por qué como que no se te cargan los demás así que ay dios mío ah ay 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 oh my ay mi gemela mi gemela si queréis que vea otro juego y allí sigo haciendo más emoji aunque aquí hay un montón de people oh dios mío pau 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 si pau me acepta si es que me decís que acepte pero es que ya aceptaría pero el máximo es 200 y tengo no os miento tengo como 10.700 solicitudes así que tower 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 por ahí decís que voy a tower queréis que vaya tower a tower y y veis como me caigo vale no y veis como me caigo y hago más emoji que si si otra 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 ponéis el pollito el pollito si tower si no si no 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 caritas enfadadas han puesto bueno no pasa nada así que por aquí vamos a despedirnos de las personas de aquí nos vamos a ir a tower un poco ya veis no creo que dure mucho porque enseguida me me harto de los niveles difíciles así que dios gracias como alguno tenga el virus el covid muy mal muy mal estamos hola hola amiga hola gabriela holi si que ahora si vamos a irnos a towercito towercito aquí que no se porque ultimamente el roblox me va muy lento seré yo sola gracias por aceptarme la sholgy me cumpliste el sueño que guay ay voy a meter a mi otra cuenta venga la voy a meter super rápido venga se esta uniendo mi otra cuenta chicos rapido paula uno directo rapido no me pe rapido vale ya se ha unido toma ya se ha unido le ha dado tiempo a mi segunda cuenta antes de que se llenara holis holis hola noi holi si bueno vamos rapidito así que mientras vais llegando voy viendo como va esto o bueno no voy a esperarme aquí abajo y hago un emoji game que estais ahí como locos paula paula otra otra más bueno vengo voy a buscar un emoji bien bonito a ver es que hay muchos yo no se como los encontráis venga buah este uy este es complicado vale este es a ver si es una bañera con alguien dentro vale hay una bañera que no hay nadie y hay otra bañera que hay una persona dentro pues la que tiene la persona dentro a ver si alguien lo encuentra ya pero bueno pero bueno Fernando Cruz hola pero como lo hacéis tan rápido bueno lo estáis poniendo todos super rápido así que felicidades pero ha sido Fernando 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 ¿estás ahí? Fernando Cruz creo que era Fernando 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 no aparece así hola si tú el que dice hola eres tu amigo yo también me llamo Paula hola hola Paula ¿qué tal Paula? ¿estás bien Paula? a ver por ahí ¿ha dicho su usuario? sí sí ahí está ajá que se me va que se me va vale lo tengo no os preocupéis que aún quedan muchas rondas al 300 o sea 3.010 así ay por favor dime que está bien a a 3 ay por qué no 3.010 lo he puesto mal al 3.010 hombre es así ¿no? no ¿por qué no sale? ¿por qué no sale? ¿por qué no sale? si no me encontrarás búscalo en Google ¿en Google? a ver a ver cómo lo hacemos porque yo ahora en Google no me puedo meter porque lo uso en Firefox estás en este grupo mira ¿qué te parece? si bueno si estás dentro creo bueno imagino que sí si no únete rapidito y escribes aquí y dices lo que tú quieras dices hola ¿qué tal? y yo de ahí puedo entrar a tu perfil fácil y ya está así que me sale el juego está lleno ojo y bueno también de paso uniros al grupo que por aquí también estuve avisando de del directo de que sería hoy mira dónde lo puse buscáis escrito un montón bueno no lo sé pero yo lo escribí por aquí ah no es que madre mía si habéis hablado hoy por aquí siendo amigos por aquí 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 estaba aquí escribí yo así que vale ya estamos aquí venga vamos a esperar a que termine la ronda así que a ver si nuestro amigo Fernando escribe y podemos verle aquí en el grupito no uy ha escrito gente ahora ahora mismo mira en un mismo minuto wow mira estáis todos online así que otro por ahí me decís otro vale venga antes de que empiece la ronda este uno fácil el regalito el regalito una cajita dorada con un lazo rojo el regalito de toda la vida tú sabes tú sabes sí que a ver ahí ahí estamos Miriam 12 aunque en ordenador sale azul pero bueno sí eso Miriam y unos numeritos pero tenía una una foto azul pero no no me he fijado muy bien pero oye como sois tan rápidos bueno no lo entiendo Miriam está ahí Miriam Miriam no la veo es que están escribiendo un montón de gente a la vez y pasa muy rápido el chat lo tengo que parar ay no la veo ay ya está ya está Miriam Miriam no aquí Miriam morado Miriam morado y ya juego un pelín a tower y después lo vuelvo a hacer Miriam Miriam morado creo que era así Miriam morado a ver la tenemos creo que es esta chica porque tengo la solicitud así que vamos a observarla eres tú Miriam pero te voy a bajar el chat aquí ya escribí por ahí Fernando dice que ya escribió ahora lo veo Fernando creo que sí que es ella sí sí soy yo pone vale aceptada si vamos a ir al grupo ahí lo tenemos aquí ole oye porque no me salía porque no me salía ese amigo no entiendo bueno aquí lo tenemos te acepto vale ay límite de amigos ¿cómo? ah él él tiene el límite de amigos pero si tiene 199 o sea habrá quitado a alguien a ver ¿por qué? ah pero pero si tiene 199 no 200 oye bueno pues me espero te dejo ahí y así no me ah ah no ¿por qué ponen esto? lo de saltar ay no ay mira voy de naranja wow wow sí ¿por qué ponen esto? no no lo de saltar no ah qué triste no ¿quién lo ha puesto? bunny hop znig no sé qué eh muy mal no sé quién eres pero muy mal muy mal ¿ahora cómo me voy a pasar yo el tower of hell con esto? por favor dime tú ay esto es imposible si es que no puedo parar de saltar wey ah ah no no otro emoji haz otro por favor si voy a hacer muchos más chicos es que oye no me gusta ¿por qué ponen esto? voy a saltar no si eso eso lo han creado para fastidiar no sé por qué lo crean los de tower of hell ay me he pegado un cabezazo he empezado a saltar ah vale con cuidado ¿dónde está ese? ese míralo o chica no sé si es chica oh my god paula holi somos todos somos los pitufos ahora de ahora en adelante somos los pitufos paula ¿me quieres? sí sí ah amiga se murió no 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 wey te imaginas que acabamos la ronda y lo vuelvo a poner pues muy mal no me gusta no así que vamos a hacer otro porque vamos yo no me veo pasando esto así te lo digo que yo esto no me lo voy a pasar así que vamos voy a buscar otro mmm voy a buscar otro emoji prepararos venga este va a ser bien difícil que no sé cómo lo encontréis tan rápido así que no no lo entiendo vale mira mmm este me gusta vale un pentagrama y una clave de sol sí no sé nadie utilizará este emoji pero bueno es un pentagrama y una clave de sol venga a ver quién lo pone este está más complicado ahí estamos ninituber ninituber y después mister willow willow después le ha puesto willow pero antes le ha puesto ninituber ninituber estás ahí ninituber a ver si contesta ninituber pero lo encontráis súper rápido de verdad no sé cómo lo hacéis ay wey me está dando un mareo de tanto saltar si yo si tú espérate voy a voy a pararlo purpurín catorce ay wey mira voy a quedar aquí en la escalera y así no salto ahí estamos ole y que pro así que vale ay aquí vamos a recargar un momento amigo ay ahora sí vale ahora sí que va vale ya está fernando purpurín catorce purpurín catorce así creo que era así vamos a buscarle vale creo que es esta porque me ha mandado soli así que vamos a ver ¿eres tú amiga? a ver sí sí eres tú vale listo vale por ahí me dice que sí así que bien hay dos aquí en la escalera wow esto va para foto así que pero bueno vamos a intentar hacer algo pero muy mal muy mal por el señor que la ha puesto así que vamos a ir cuidadosamente venga a ver si me pasó el verde mira como darte un cabezazo ahí lo tienes muy fácil vamos venga ya wow es que es tan pequeño que no lo veo ay se murió ay mira aquí no no ¿por qué? ¿por qué? es que me cambiaría el servidor pero no me voy a cambiar porque hay pinifans aquí entonces no me voy a cambiar pero bueno quiero darme cabezazos que no aquí ay guau mira si estuviera quieta un momento pero no mira mi skin petando el chat por favor por favor amiga ay el pelo pelo va y con es ahora azul wow muy bonito otro pau va dios mío no queréis que juegue solo queréis el emoji game ¿no? me temo que sí mira pau sí amiga sí por favor ya lo he entendido amiga ya 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 te he mirado tu skin sí 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 vale gracias gracias venga voy a hacer otro porque estáis petando el chat en directo pues vale este es yo creo que es fácil voy a poneros el sol el sol con cara el sol con cara sigue bueno si no tiene cara no pasa nada pero el sol con cara ay ahí estamos vale la chica panda y panda morado la chica panda y panda morado la chica panda pero la chica panda creo que ya te acepté puede ser ¿verdad? creo que sí la chica panda me suena que sí pero si te he aceptado si no si te he aceptado aceptaré a panda morado que ha sido el segundo a ver a ver ay creo que ha escrito pero no lo he visto la chica panda sí es que me suena mucho ay ay bueno no paran de escribir así que yo creo que sí que te acepté pero bueno así que venga estamos sin saltar chicos a ver es que no no lo veo ahora a ver cuando contesten la chica panda y panda morado casi el segundo lo vemos vamos a ir por aquí venga ahora espero como lo vuelvan a poner lo del bunny hub hub voy a desaltar vamos mal ¿y esto qué es? el positivo es ah que han añadido uno wow sí que bonito me alegro qué majos son ay no morimos no y muchas gracias de verdad venga haré un directo algún día haré un directo especial bueno sí algún día haré un directo especial y me gastaré mis 3000 euritos en comprar cosas de no morir ay saltar gracias naji BTS sí que gracias wow me encanta pues sí sería una buena idea hacer un directo especial y jugamos a tower y me gasto todo mi dinero así que así que a ver vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí muy bien ahora a ver vamos por aquí vale ya estamos wey Scarlet para de petar el chat por favor por favor pongan bunny oye porque estás pidiendo que pongan lo de saltar si no me salgo del server si lo ponen otra vez ah wey sí de claro si lo ponen otra vez me salgo porque quiero jugar al tower pero si ponen eso yo no puedo hacer nada con eso así que vamos por aquí ñe ñe lo bueno es que por aquí pasa hasta el que así ole y qué bonito wow así que vamos uno dos tres vale vale bien así que bueno nació la chica panda te lo juro he sido yo es que a lo mejor a ti te sale que has salido antes pero a mí me ha salido la chica panda porque eso es como que normalmente el dispositivo te pone antes a ti pero no sé por qué porque creo que no se cargan los otros comentarios pero bueno no lo sé venga uff casi muero wey vale uah está el azul aquí no 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 pero bueno casi esa caída tan misteriosa wey así que paula haz otro vale ahora hacemos otro me va a una chica panda youtube seguro que no te ha aceptado mmm y cómo se y a ver si panda morado contesta también y te acepto también que no te quiero dejar ahí medio tirado sí que a ver la chica panda youtube es que me suena mucho tu nombre no sé si ay wey si es no sé de qué es eso la chica panda youtube bueno creo que lo he escrito mal no ¿eres esta? creo que sí que sé ya porque mmm nombre de usuarios anteriores a lisie oh dios mío te llamabas antes así wow te la has cambiado a ver creo que creo que sí que es ella sí vale sí que es ella ¿no? sí panda morado está por ahí panda morado panda morado si quieres que te acepte dime tu usuario venga sí que venga vamos otra vez venga chicas ah paula me llamo amanda panda vale voy a buscarte amiga espérate en tu grupo dice que ya la la aceptaste ya la acepté es que a mí me suena que ya la he aceptado pero dice que no pero a mí sí que me suena así que pero vosotros lo sabéis ay espérate amanda 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 panda amanda panda espérate que es 28080 28080 así creo que es así si no me equivoco sí es esta chica de aquí a ver por ahí paula ¿cuál es el tercer el tercer premio secreto? si por ahí decís que sí que ha aceptado a la chica panda es que me suena mucho pero chica panda contesta así ay ya no le tengo de amigos ah no vale sigue por ahí ¿qué dicen? no dice nada quiero que sí pero bueno te elimino pero después lo reviso y si no te he aceptado te vuelvo a mandar solicitud ¿vale? así que no te preocupes ¿vale? así que a ver emoji game otro emoji game vale ¡ay no! feos no 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 way bunny hops y encima la niebla pero bueno al menos han puesto checkpoints oye ¿por qué? ¿estos son nuevos? ah vale que es otra ronda creo wey que feos los de este servidor si es que es el mismo tío todo el rato el que está poniendo eso ay no 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 esto no me gusta nada mira ña ña vale vamos ay no esto es imposible no yo me creo que me ha cambiado el servidor así que otro por favor vale ahora hago otro un momentito que no es que eso es imposible de pasártelo así que queréis que vaya otro juego o cambio de servidor porque es la misma persona la que está poniendo todo bueno gracias a scarlet que ha comprado un montón de cosas otro juego otro juego vale voy a cambiar de juego si gracias a los que estabais allí holi paula holi holi amanda holi así que vamos a ir por aquí si vamos a ver a que juego queréis ir y hago más ronditas de emoji vale a ver cual os gusta cual queréis a girar royal can saca nuevos pelos también tenéis que ir y falditas y cosas es que a bloxburg ya hemos ido mip city mip city vamos a ir al final vamos a ir al final del directo a ver es que cada uno está pidiendo un juego queréis que vaya bueno piggie no me lo estáis pidiendo wow que raro bueno si si que me lo estáis pidiendo vale queréis que vaya a piggie de 100 pues así cada persona pone un juego te lo juro de math de bloxburg marder mystery piggie otro servidor de tower arsenal buh si bueno vamos a ir yo creo que habéis puesto bastantes piggie así que no será piggie pero es que me estáis pidiendo muchos muchos juegos los que más veo son piggie de 100 después veo marder y bloxburg ya hemos ido marder y por último mip city así que iremos a esos así que venga mientras busco servidor mientras busco que ahora creo que es más fácil buscar servidor mientras busco que creo mira ahora solo tengo que darle así darle a click ah no pues no bueno pues mientras busco os hago otro emoji game vale a ver voy a poner uno bien difícil a ver ah ya estamos bueno no pasa nada me voy metiendo vale este tengo uno que es un emoji bastante complicado pero bueno ahora rápido voy a meter a mi otra cuenta venga a ver si sale vale ya está vale estoy metiendo a mi otra cuenta chicos rápido unidos vamos vale ya está dentro ya está vale rápido chicos únanse únanse vale tengo el emoji vale bueno espero a que me unáis o sea que os unáis y estéis tranquilitos dentro y me espero y me espero y ponéis el emoji así que holi holi a todos holi me voy a esperar porque como entre muero la primera así de rápido espérate ah vale somos los george la cerda ay no no nos va a matar vale apartaros venid seguidme aquí 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 no la cerda va a salir y os va a matar no 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 muráis chicos vale vosotros corred vale ahora salid por aquí no pero se ha muerto gente voy a voy a intentar atraerla y que no campe la fea de la pibe ven 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 tío no que vais a entrar y os va a matar no ay ven aquí cerda ven aquí ven aquí ay como se mu... vale muy bien muy bien ven ay no le mato vale ven pero no no me gusta se queda ahí y entonces aparece y os mata que mal así que venga venga un emoji ya tengo uno tenéis que poner un bebé ángel que tiene alas y una coronita así que un bebé que es como un angelito así que a ver si está vale ahí está sí vale nois wolfie y vale ha sido nois wolfie y juan lópez el segundo así que si ha aceptado a nois que no lo sé pero si te ha aceptado será juan si no a ver a ver si contestan pero lo habéis puesto todos el mismo así que muy bien a ver a ver si contesta a ver no contesta un montón de gente pone que he sido yo ya lo he dicho mil veces por favor es que os sale a vosotros antes pero a mí me sale así mi user es charlie charlie ay ya sé quién eres soy noi kawaii yo te he aceptado nois es que no lo sé no sé si te he aceptado porque he jugado contigo a veces pero no lo sé they were fine when they come back but a few hours will you will sleep bueno no sé a ver por ahí a ver si contesta nois nois te ha aceptado por favor amiga pausa se me fue el internet triste wey por ahora no dice nada pero creo que sí así que voy a buscar voy a buscar a charlie charlie ay creo que venía como venga la cerda ya vamos ay ya vamos mal vale pues mira me voy a meter aquí y busco ay no han quitado el bug no ah sí vale no sí que está sí que está vale así que van a buscar a charlie charlie d'amelio charlie ahí va a buscar charlie d'amelio de o sea no va en broma a ver cómo se dice exactamente charlie es que o sea cómo lo escribo exactamente charlie es que no lo sé voy a probar así charlie char ay no charlie vea creo que era así pero no lo sé sí vale ahí lo ha escrito lo ha escrito vale vale es esta chica muy bien sí que vamos a aceptarla muy bien sí que ya la tenemos sí que ahora queréis otro más bueno espérense por favor vamos a ver un poco qué ambiente hay por aquí dónde está la cerda sigue campeando ay no 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 os tiréis no os tiréis que está aquí es que llevo un lag tremendo ay yo me quiero subir aquí no da igual está aquí está aquí vale vamos a quedarnos aquí cuando venga pues saltamos otro otro bueno venga estáis pidiendo uno fácil vale pues voy a coger uno facilito vale la caca la caca con ojos la caca con ojos venga este hay que cogerlo rapidito a ver por ahí que dicen ahí lo tenemos Marta Suárez y después Susi holi hola Marta sí hola primera pero bueno este era muy fácil la haré más fáciles porque sé que los demás serán un poco difíciles así que haré más facilitos vale sí que Marta ha sido la primera y después Susi Susi Special a ver dónde están por ahí ay no los veo es que a ver es que a lo mejor sí que han contestado pero van muy rápido los comentarios y no veo nada no veo nada no Pau si oye estáis todo el mundo poniendo eso por favor o sea mira arriba de ella please no no que o sea por favor entenderlo que a vosotros os sale primero vuestro nombre pero no quiero decir que sois los primeros por favor todo el mundo todo el mundo literal o sea si os fijáis todo el chat en directo ahora mismo es todo el mundo poniendo sí o yo así que tenéis que pensar que a lo mejor no es así no es así ay que han abierto la puerta uy pues vámonos pues vámonos así que uy a ver por aquí a ver si escriben Marta Marta y ¿y algo mal? ¿estás jugando? ¿estás jugando? ¿estás jugando? ¿estás jugando? no me siento tan bien oh sigue a ver Marta y Susi oh my god George Malvaro sí que a ver oh ser experto sigue Marta vale Marta la tenemos ahí a ver vamos a poner a Marta vale princesa gamer me suena a haber buscado tu usuario princesa gamer oh my god Paula holi holi hola amigos princesa gamer 3 2 4 5 3 2 4 5 así que vamos allá uy aquí la tenemos eres tú ¿no? vamos allá vale aquí la tenemos así que a ver vamos a poner vale ya os veo los conmucharios así que listo ya lo tenemos así que a ver si han escapado ya o aún no han escapado no ¿cómo no? ¿cómo van a escapar la gente de Piggy de 100? se quedan paseando y nunca escapan así que tendremos que esperar dos minutos expecteando y venga si es que literal pasan por delante la puerta y dicen no no quiero no me apetece ahora mismo no es el momento de salir y María se va a quedar aquí de por vida así que otro otro venga venga vale vale este es un poco complejo pero no es difícil ya ahora lo entenderéis el emoji es ojo boca ojo ojo boca ojo la boca los labios cerraditos así que a ver que dicen por ahí a ver si lo ponen ahí lo tenemos María Moyer oh my god que bonito ver el chat lleno de estas caras me encanta que bonito chat que ha sido María Moyer pero pero por poco tiempo pero es la que a mí me sale primera así que oh my god está el chat lleno de caras que bonito chat por favor que bonito así que la primera María y después Susi sí exactamente eso es lo que me sale a mí Susi venga que lo conseguirá Susi que me ha salido segundo otra vez venga conseguirás el primero Susi así que a ver por ahí si contesta ahí está María María a ver Pachuve Pachuve 2009 vamos a buscar a María 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 a ver Pachuve 2009 vale ya tenemos por aquí entonces tú ahora nació en 2009 ¿verdad? sí creo que eres tú esta chica ¿verdad? Pachuve a ver si contesta mi amiga María 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 creo que sí porque si me ha enviado solicitud me gusta tu camisa está muy bonita así que a ver por ahí yo creo que sí bueno yo la acepto y si no es pues nada pues ahora la busco pero vamos yo creo que sí fui yo jolín está todo el mundo poniendo lo mismo si es que habrá gente que aunque ni le salga que han salido primero lo pondrán así que a ver a ver bueno no ha contestado así que otro ahora hago otro vamos a ver quedan 20 segundos vale pues voy a hacer otro mientras tanto uno para finalizar pues bueno para finalizar no nos asustéis ¿vale? pues quiero que pongáis una mariquita bueno no sé si en otros países no se dice así no lo sé uh le mató ala por no escapar hombre ya basta así que mariquita ahí lo tenemos Vicky Cupcake guau qué rápida Vicky ahora van todos ahí seguidos así que ha sido Vicky un saludito Vicky así que vale ya he terminado la ronda ole pero habéis sido todos muy rápidos guau así que no sé cómo lo encontréis tan rápido otra vez estamos con no fui yo por favor entenderlo que a vosotros os sale antes paufu y yo te odio bueno pues ódame suscríbete haz lo que quieras está todo el mundo poniendo eso así que a ver si contestan a ver dónde están dónde están mi cupcake así que a ver no contesta no contesta no la veo o es que a lo mejor ha contestado ahí está ahí está ahí está ahí está blogs m v v v v v v vale creo que es así bueno aquí estamos uy que poca gente votando si vamos a probar ollie así que vamos a poner eh blogs blogs si m a ver blogs mi mi creo que es así blogs mi vi ah no así mi así creo que es así no lo sé creo vale creo que lo he escrito mal a ver blog blog si no lo sé si soy esa ah vale ves que como estaba en mayúsculas si ay me han metido en un grupo por favor no me metáis en grupos porque es que literal después tengo eh millones de de grupos y yo no sé qué hacer con eso ah ya estamos oh dios mío cuánta gente mi pam su su por ahí están cantando esa canción mi pam su 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 mi pam as cas cus ñam 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 mi pa mi pa mi pam su 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 de paso ir a seguirme en tiktok y en twitch y en instagram en tiktok os subió un vídeo con esa canción xd y en twitch hace poco hemos llegado a 200 gracias chicos así que el hace una semana o así el directo se estuvo super guay en la antártida yo vi tu tiktok si del mi pam su su sum la su su sum mi pam as cas cus mi ñam 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 ese está guay está guay y la cerda uh la cerda va por ahí vámonos si que ahora hago otro chicos y ahora a ver que juego íbamos más a ir el problema eh quería me habéis pedido marder pero es que en marder cabe muy poquita gente solo caben 12 yey pero bueno y la verdad es que me compré en lo de invisibilidad y no lo he probado aún así que a lo mejor puedo ir pero el problema es que no podréis entrar casi nadie y eso no me gusta si queréis que vaya a marder mistery aunque no se pueda unir mucha gente para probar mi invisibilidad o no o no se apetece oh what atravesan las paredes eh si que ok otro estáis pidiendo otros otros si vale vale si pero wow como se levanta y les mate oh oh Dios que lo dije yo lo sabía por ahí me dicen ve a marder ve a marder Paula si era yo la chica panda espera voy a voy a esconderme y te busco vale que tengo una manera de saber sabéis chicos voy a descubrir una manera de si te he aceptado ya si como la chica panda no lo tengo claro ya había ganado si la había aceptado o no la chica y ahora tengo un truco para saber para saberlo si que vamos a buscarla a ver esta chica si que vamos a aceptarle y ya se como saberlo si que vamos a ver mensaje ay no aquí no ay no aquí no quiero shatear ay no la cerda está por aquí la cerda es que menos mal que me he levantado que he mirado porque he oído el sonido de la cerda y he dicho oh Dios mío no si me voy a esconder aunque a lo mejor la cerda está viendo el directo estará viendo el directo chatear vale aquí lo tengo pues no mira no la acepté hola holi voy a poner holi no la acepté lo siento la chica panda así que holi otro vale ahora hago otro así que yo me temo que nos vamos a ir a eh marder bueno me lo estáis pidiendo pero bueno estaremos cinco minutitos a ver si me toca el asesino y ya está porque como nos vais a poder unir pero raramente me lo estáis pidiendo y yo pues bueno y después vamos a mid city y termino y ahí como no tenemos nada que hacer haré muchos de emoji game vale así que como me temo que no vamos a escapar me voy a salir vale así que un saludito para todos los que habéis estado dentro y nos vamos a marder oh dios mío holi pao holi 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 así que vamos a probar eh hay no grupos no juegos vamos a quiero probarlo de la invisibilidad que me lo compré y no lo he probado así que mar del misteri 2 aquí lo tenemos venga vamos a hallar otro así y ahora hago más venga lo malo es que aquí no creo que se pueda meter ni mi segunda cuenta ¿sabes? así que los que seáis mis amigos por favor dejad que que entren otras personas ¿vale? porque si no como no está no creo que esté mi segunda cuenta ¿sabes? lo digo por que está lleno wey lo sabía sí vale ya están dentro no por favor no así que les voy a pedir que se salgan pero bueno así que ya están aquí ya estamos aquí os voy a pedir a Gabriela y a Luz Luz Luzinas vale tengo que aprender tu nombre así que yo lo digo porque así porque como vosotras podéis unir así dejáis espacio para mi otra cuenta me salgo sí please por favor nos harías un favor nos harías un favor otro oh me voy ah Dios mío así que vamos a ver pago otro please sí voy voy por favor se les ha salido rápido oh un montón de espacio chicos oh my god voy a esperar oye otra cuenta oh me sí por favor vale se le está cargando va rápido otra cuenta ay se ha unido creo sí sí se ha unido vale chicos ya os podéis unir a ver se le está cargando muy bien vale vamos a darle a join va me va muy lenta la Paula o no directo sí que vale ya está dentro ya os podéis unir chicos sí ay no aquí no vale aquí listo está lleno no ya es que se ha llenado muy rápido no sé ni qué me ha tocado no pues no soy na wow qué bonito venga voy a hacer otra ronda que estéis como locos aunque aquí me van a matar y lo sabemos y lo sabemos todos una pista es este tío no pero Paula porque eres tan tonta de ir bueno pues nada ya lo hemos observado todos y me han matado súper rápido así que venga vamos a hacer otro venga voy a poner el emoji vale a ver vale tenéis que poner el emoji de las dos chicas con vestidito negro bailando dos chicas iguales bailando así que venga a ver quién lo dice bueno quién lo pone primero vale y lo tenemos unicornia y lucy rainbow unicornia y lucy rainbow si las dos han sido la primera y la segunda así que vamos a ver aunque lo han escrito ya mucha gente wow así que yo fui la tercera oh no así que a ver si a ver si a ver si a ver si contestan vale unicornia vale y esta unicornia a ver vale vamos a buscarla ahora que estamos fuertita así que vamos a poner a ver no es espérate tu nombre se me hace complicadito a mí que lo que ha sido así vamos a verlo vale aquí la tenemos creo que sí que es ella así que vamos a ver que digan si les gusta no así que sí vale sí que es ella así que como por aquí hay un montón de gente aquí hablándome por el chat así que vale a ver siguen en ronda sí que siguen en ronda o el señor este mi otra cuenta tío mi otra cuenta es la que queda solo queda mi segunda cuenta espérate espérate voy a moverla vale no puede ser vale venga tengo que ir vale la estoy moviendo lo veis vale no voy a ir por mi la no no qué triste qué triste como ya llevamos casi una hora de directo casi una hora así que a ver si hacemos esta ronda y si me toca algo interesante pues pues me quedo y si no nos vamos a mi ptiti ya así que rip nuestros oídos lo siento este me gusta este está muy guay tiene muchos escondites y muchas cosas así que Paula otro sí por favor por favor así que a ver vamos a ir vamos a ver por favor queremos algo no inocente bueno solo llevo una ronda así que no creo que me toque nada pero bueno así que inocente no así que nos vamos by murder mystery nunca podré probar nunca lo podré probar así que vamos a escondernos y nos vamos a ir by y nos vamos a mi ptiti así que ahora hay que prepararse prepararos el perfil de Paula uno directo que me voy a meter que me voy a meter a ver mip titi mip titi venga 3 2 1 go vamos así que voy a meter rapidito a mi otra cuenta venga rápido rápido vale se está uniendo chicos ay ay le he pegado al micrófono lo siento chicos os he hecho daño en los oídos espero que no oh dios mío mirad esto oh oh my oh my que rápidos sois así que por aquí estamos este es el look que llevaba a la boda esa misteriosa de tiktok ir a seguirme en tiktok ir a seguirme en tiktok xd lo sigamos aquí un poco misterioso así que otro emoji paula venga vale vale pero es lo único ay dios mío como es tan pequeña lol 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 porque es tan pequeña a ver cuando te haces beber es tan pequeño pero yo soy una no no mira la niña mira la y mira yo soy un chupa chupa a su lado así que venga voy a buscar un emoji a ver vamos a buscar a ver a ver por aquí es que hay un montón vale este es un poco complicado venga este para los que sepan así geografía y todo la bandera de corea del sur oh dios mío la bandera de corea del sur ese es más complicado pero bueno venga o de corea no lo sé muy bien corea corea del sur sigue venga a ver ¿quién lo pone? de corea del sur no no por ahora nadie no esa es de japón parece más complicado no sé la bandera no esa no es estáis poniendo la misma esa es de japón no guay esto es complicado venga quien se la sepa bueno a lo mejor bueno no ya estoy venga nadie la pone nadie se sabe la bandera de corea así que fui yo pero si no la ha puesto nadie nadie la ha puesto nadie la ha puesto a mí me salen letras vale tengo que nadie ha puesto la bandera de corea del sur no ya la puse no no bueno nadie la puse yo creo que es porque nadie se sabe cuál es así que vamos a poner otra vamos a poner la bandera venga esta es fácil la bandera de argentina venga fácil por favor y que a ver a ver si lo pone la bandera la bandera de argentina paula en el directo aparece en letras como que aparece en letras argentina pone una mariquita wey porque no tengo las banderas no la tengo f wey pues no se porque pues nada pues voy a decir otro emoji porque las banderas no salen y a mi me salen banderas negras yo creo que eso es que se buguean y no salen sabes así que no paufu y yo no yo no veo a nadie así que venga voy a poner otra cosa vale unos pancakes pancakes venga pancakes pancakes a ver por ahí siguen hablando venga ahí lo tenemos no no que se ve super el chat no no lo he visto lo he visto venga voy a subir hasta arriba ha sido Sergio Tabler el primero en ponerlo Sergio Tabler has sido tu amigo si uy que lag ay mirad esto mirad que bien voy por aquí y cuando me acerco oh dios mío sigue a ver si Sergio contesta yo tenía las banderas es que creo que que las banderas es que a mí me salían negras o sea no me salían fui yo todos ponen fui yo yo creo que no volverá a hacer esto más porque porque la gente no lo entiende que a mí me sale de otra manera todo el mundo todo el mundo pone eso ahora así que sube más pauno yo subí de arriba del todo y sale Sergio así que Sergio no contesta o es que yo estoy ciega ahí está ahí está Sergio Tabler muy bien vale vamos a buscar a Sergio y yo creo que hacemos tres más y ya así que vamos a poner Sergio Tabler así jugadores creo que era así ay pues los quito más Tabler A con R vale vale vamos allá vamos a ver vale ahora sí vale está jugando a mi sitio así que imagino que estará jugando conmigo ahora mismo así que ya te ha aceptado Sergio así que vamos a ver ok home sube ya ha subido chicos por favor no digáis eso que he subido arriba del todo así que voy a hacer tres más vale que aunque no no hayáis aunque no ganéis en este premio ir a ver el vídeo que subí hace tres días o así que ahí tenéis todos los premios porque los otros también molan eh que este no es el único que está guay así que venga voy a buscar otro más vale vale pues voy a deciros chan chan ¿estáis preparados? el teléfono rojo oh my god ese es más complicado el teléfono rojo y hago dos más y ya porque es un poco tarde aquí vale lo tengo altana 613 ahí lo van poniendo ahora aunque en el ordenador sale negro ¿por qué? ¿por qué? pero ha sido Aitana 113 creo si vamos a buscar Aitana 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 está ahí Aitana estará ahí está Aitana espérate espérate Aitana la vale si vamos a buscar Aitana Aitana vale hay aquí tenemos a Sergio Aitana Ruf me aparece negro o sea a mí también me aparecen negros los teléfonos pero sí que son esos así que tenemos aquí Aitana creo que eres esta así que dime si eres esta chica así que vamos a ver creo que sí sí vale por ahí dice que sí así que sí fue un hola Pau hola Lucy Lucy lo tengo que aprender así que bien venga nos quedan dos más chicos así que vamos a buscar vale uy ha recibido un regalo de de cien monedas me ha dado cien monedas gracias así que vamos a poner vale este es uno fácil venga el corazón rosa con un lazo amarillo así que quién lo escribirá primero ese es fácil así que a ver con el vale lo tenemos Noeta Party no 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 porque siempre me pasa o sea siempre me pasa en mi city bueno no no pero eso le pasa a todo el mundo no solo me pasa a mi le pasa a todo el servidor que triste oye nada pues me vuelvo a meter así que noeta Party no me olvido de ti que venga me pasó lo mismo huella venga voy a meter a nuestra cuenta rapidito no hue no hue venga mi otra cuenta se está metiendo y yo no o sea perdona a ver vamos a ver paulo no directo vamos allá a ver a ver si me une vale me temo que Mip City se ha bugueado un poquito buena buena vale Mip City ha petado Mip City ha petado pues tendremos que esperar un poco así que por ahí tenemos a Noeta Kawai creo que he leído Noeta Kawai no me ha dado tiempo si es que no me ha dado tiempo están petando el chat por favor Noeta escríbelo otra vez por favor que he perdido el comentario es Kiwi Noeta Kiwi Youtube así madre mía por si que le oyo bien a ver si que me hace aceptar aquí muy bien así que chicos nos queda el último el último el definitivo el último así que os deseo mucha suerte a todos así que vamos a probar a ver si ahora me deja meterme a Mip City no lo sé así que vamos allá llego hola llego tarde bueno un poquito un poquito llevamos ya una hora y diez de directo así que ¡eh! me he metido vale espérate vamos a ver dónde está mi otra cuenta bueno está vale voy a meter a mi otra cuenta vale tengo un golpe con una misa qué triste y vamos a meter a mi otra cuenta así que vale ya se está uniendo así que chicos tenéis que intentarlo venga queda la última y yo creo que ya he hecho muchas yo creo que está bien así que venga uy voy a hacer esto voy a hacer una fila de cuatro ay no anda mira esto yo nunca he jugado a esto en el mid city wey no 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 wey no wey y ahora qué hago vale bueno yo estoy aquí intentando hacer esto vale vale estoy intentándolo no qué hago por qué lo pongo ahí no me lo va a romper me lo va a romper no no vale ya lo he puesto aquí vale lo voy a poner aquí tengo que no 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 a ver qué hace ella gracias vale a ver ay ay sí sí lo he conseguido bueno sí que ha sido muy bonito oh que sí has ganado monedas por jugar ala gano monedas wow qué chulo así que venga ¿estáis preparados para el último emoji game? venga te has tenido mucha suerte así que venga ya lo tengo ¿vale? el emoji es bueno es los tres libros son tres libros de colores así que a ver quién lo pone primero vale ahí lo tenemos Patricia Reyes sí que la primera ha sido Patricia Reyes oye ¿por qué tanta gente? no se ha unido mi otra cuenta creo sí que Patricia Reyes ay no me deja no me deja meter a mi otra cuenta voy así que ha sido Patricia Patricia perdón Patricia Reyes así que bien así que muchas felicidades a todos todos los ganadores odio mi suerte ¿no? no odio suerte así que yo también quiero bailar y no me deja meter a mi otra cuenta no sé por qué creo que es porque está muy bugueado pero bueno este baile me gusta online me suscribo pues yo esto no lo voy a volver a hacer porque siempre acabáis ahí enfadándoos pero no es culpa mía si queréis suscribiros de suscribiros no nos importa a los pinifans Paula sos la peor bueno lo que queráis no la haré nunca más te odio bueno vale amiga me voy carita enfadada así que bueno conmigo no os podéis enfadar porque yo ¿por qué haría? ¿por qué elegiría yo una fan? o sea es que no sé que os pensáis que yo veo a una y digo ahí no está me cae mal la siguiente pues no porque tampoco es que os conozca si es mis pinifans y ya está así que a ver me voy del directo nunca gano nada así que en el corazón fui yo un corazón así que corazones sí así que pues eso que no os lo volveré a hacer esto así porque siempre acabáis ahí enfadados así que bueno pero bueno así que pero bueno vamos a terminar el directo porque yo tengo mucha hambre tengo mucha hambre así que muchas felicidades a los ganadores y los que no hayáis ganado no os preocupéis os queda el sorteo de dinerito en Bloxburg también ¿qué más os queda? os queda el sorteo bueno el sorteo no es un sorteo pero el tercer premio sorpresa que os va a encantar lo vais a amar y el cuarto ¿cuál era? ah sí el preguntas y respuestas eso dejarme preguntas que no tengo si un montón de preguntas dejarme preguntas ¿vale? así que espero que os haya gustado mucho este directo sin que antes de que os vayáis corriendo ir a seguirme en TikTok en Twitch y en Instagram así que espero que os haya gustado un montón chicos así que que dormáis bien que tenéis bien y los de México tener cuidado bueno no sé si estará solo en una parte pero los de México tener cuidado con ese huracán feo malvado así que adiós pinifans adiós